hola amigos soy sergio ochoa desde acá desde el centro psícola y el día de hoy pues los trae los traigo aquí el que gusta acompañarme vamos a hacer una limpieza de estanque como podemos ver el agua está algo turbia en realidad no está sucia no está sucia sin embargo en estos días de frío yo acostumbro hacer un recambio casi el 90 por ciento de mis estanques para mantener la salud de mis peces pero a qué me refiero con un recambio al 90 por ciento o incluso a veces lo hacemos al 95 por ciento pues prácticamente les retiramos toda el agua del estanque en lo que apenas pueden nadar con la escoba eso que ven como color café es el lodo que están en los fondos le damos una barrida hacia el centro para que se vaya todo el lodo todo el lodo queremos que este estanque sobre todo se quede con lo menos que se pueda de lodo ese es mi estanque de tilapias rojas ahorita en unos momentos de oportunidad les voy a mostrar unos después mi estanque de tilapias rojas aunque también hay algunas grises algunas achitraladas que son las que voy a mostrar miren podemos ver hay diferentes tamaños hay unos animales enormes y hay otros medianos miren amigos podemos ver así colocamos nosotros con esta malla evitamos que se vayan los peces y hacemos que la presión del agua vale todos los lodos y barremos alrededor miren es lo que hacemos esto lo hacemos una vez cada 15 días no hacemos recambios diarios hacemos esto cada 15 días sobre todo cuando vemos que el agua se hace comienza a poner turbia esto es importante sobre todo ahorita amigos en la etapa de frío hay algunas personas que me han llamado que me dicen que sus peces se enferman que se llenan de una de una alga color verde en el cuerpo del animal y que después mueren en realidad no es la alga lo que les mata lo que pasa es que estos animales se enferman de hongo y en ese hongo se pega el alga o la sociedad de tu estanque por lo tanto mientras más limpio este tu estanque que se mantenga en buenas condiciones es mejor vean amigos ya revisé mis tilapias están en muy buenas condiciones a pesar de que hemos pasado fríos muy intensos están comiendo muy bien están comiendo dos o tres veces por día y bueno esto yo no tengo un vermadero y hace mucho frío estamos amaneciendo alrededor de como por hasta 5 grados hemos amanecido aquí pero afortunadamente este año no hemos tenido mortalidades ni enfermedades de hongos o bacterias bueno amigos pues básicamente lo que hago yo para limpiar los estanques una barriguita nos metemos cuando el nivel está abajo estos estanques son muy resbalosos entonces miren ahorita les voy a mostrar ven mi pie tengo mis calcetines son calcetines limpios no vayan a creer que están sucios o que llegue de la calle y así me metí qué pasa desde tiempo atrás y en otras granjas me he caído muchas veces y esto de los calcetines me ha servido mucho en menos resbalos vean amigos y red recuerdan la red que les mostré que compramos vamos a utilizarla con esta les voy a mostrar algunos de mis de mis peces vamos a ver miren qué les parece esta tilapia roja que está ahí vamos a tomarla les voy a mostrar espero que se alcance a ver amigos la toma pero pues como yo mismo no tengo quien me haga la grabación pues yo solo hago la toma miren ahorita acomodamos más que no se nos vaya a caer el animal vean vean amigos miren esta tilapia una hermosura de tilapia es una tilapia roja es una tilapia de 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 mis de mi red florida vienen ahorita la muestro más vean nomás amigos qué hermoso animal este animal es como de alrededor de dos kilos y medio más o menos un animal precioso una red florida y hay varios ahí tengo varios de ese tamaño vean ese amigos está acá se acuerdan qué tipo de pez es dejen tratar de enfocar amigos este como estoy grabando se me hace difícil enfocar y mantener bien el animal a ver vamos a intentar este amigos ustedes lo recordarán es una stirling vean ahorita muestro vean el color es un color como marrón citó entre el rojito marrón cafecita esperen que estoy ahí luchando porque se mueve mucho y no puedo enfocar y voy amigos vean vean este animal ya la controlé un poquito vean este es un animal también hermoso grande esta es una estirling este animal muy bonito también pero también tenemos algunas achitraladas vean ahorita busco una una de un buen tamaño para que nos podamos apreciar esta es una disculpa no puedo enfocar porque se me puede caer el celular pero ahí está ya está vean este animal amigas esta es una achitralada recuerdan que les mostré en algunos videos pasados vean no se me voy a caer un momento amigos intento enfocar es lo malo cuando no tienes gente grave amigos pero miren ahorita en un momento que se calme un poco para poder mostrarles esta tilapia la achitralada vean amigos y va calmando no quiero que se me caiga el celular porque si no me sale más caro el vídeo vean amigos esta chitralada hermoso animal también un buen tamaño está imagínense la rellena una tilapia rellena vean y bueno la vamos a dejar ir pues son algunas de mis tilapias amigos vean ya prácticamente terminamos de limpiar aprovechamos para mostrarles estos animales les comento que hay algunos amigos que me han contactado y me dicen que sus animales están enfermos que empiezan a dar como giros y se mueren y me piden alguna algún tratamiento algún diagnóstico les comento yo que es difícil hacer un diagnóstico por por este en línea no para hacer un diagnóstico adecuado y cuando se están muriendo una gran cantidad de animales lo ideal es que vaya alguien y tome muestras muestras de tejidos del animal y que se haga un estudio sobre el tejido y que se busque qué tipo de bacteria este hongo o incluso si es alguna enfermedad por virus sólo así podemos dar un diagnóstico de no ser así lo único que podemos nosotros recomendar es limpieza mucha limpieza y si tienes sal de grano hacer tratamientos con sal para tratar que tus animales se mantengan en las mejores condiciones posibles y bueno ya prácticamente terminamos recuerden que les puse les mostraba yo que tiene un tapón una rejilla que permite la salida de agua con mayor presión pues eso se la voy a cambiar vean la rejilla por ahí puedo cambiarla por esta otra con mucho cuidado esta rejilla queda más quita y más segura y ya lo colocamos con mucho cuidado y ya prácticamente ahora lo que sigue es volver a llenar el estanque bueno ya tapamos bien el estanque la salida de agua ahora vamos a encender la bomba y con esto terminamos amigos es así como nosotros aquí limpiamos nuestros estanques y mantenemos en buena salud a nuestros peces aclarando que no todos los sistemas se manejan de igual manera depende del sistema de producción que tengas y bueno aquí ya les mostré un poco del nuestro ahora me retiro y les envío un cordial saludo desde aquí juanacatlán jalisco méxico hasta pronto amigos gracias por acompañarme y y y y y y y y